Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Chile, estos son los mejores celulares que puedes comprar con 200 mil pesos. No todo es gama alta. Todos amamos los celulares de gama alta, ver como año a año las prestaciones aumentan, pero lamentablemente el precio también sube. Es por eso que a veces es bueno parar y reflexionar para ver que se está ofreciendo a la gente que no quiere gastar mucho, pero que quiere tener la mejor experiencia posible. Dado eso, te damos nuestra lista, completamente por gusto nuestro, sin orden de mejor o peor, de los 5 mejores celulares que puedes comprar en Chile con menos 200 mil pesos. Xiaomi Mi A2 es parte del programa Android One y siempre la marca tratará de que esté al día con las actualizaciones, su procesador es Napasa Dragon 660 y sus 4 GB de RAM no te van a dejar tirado. Es una experiencia de uso excelente y todo justo en el precio. Lo puedes encontrar aquí. El Nokia 6.1 ya se encuentra disponible en Colombia. Este pedazo de celular tiene el pedigree de un campeón. Para muchos Nokia es sinónimo de calidad y no se equivocan. Esta apuesta es la mejor calidad diagonal precio que ofrece la marca. Además, otra vez, tiene Android One, por lo que las actualizaciones existirán y la experiencia de uso es súper fluida. Cómpralo aquí. Apple iPhone sé por qué no todo es Android en la vida, a nuestro juicio este terminal es la mejor manera de acceder con poca plata al ecosistema de Apple. Sus prestaciones siguen estando vigente y la experiencia de uso es súper buena incluso hoy. Para algunos, este celular marca algo importante porque fue el último iPhone pequeño del mercado, y aún hay gente que busca eso. Huawei Mate 10 Lite a pesar de que está lejos de ser lo último lanzado por la marca, a nuestro juicio es el mejor teléfono barato que han lanzado, por paliza. Su duración de batería es buenísima y las fotos que saca son excepcionales para el rango de precio. Este equipo lo recomendamos por encima de los más recientes serie y Moto G6 de una materialidad excepcional, el Moto G6 siempre tendrá un lugar en nuestras recomendaciones. La sensación que deja este equipo es profundamente premium y androides limpio. Además llevas el nombre de una gran marca en el lomo, todo acompañado de especificaciones que serán más que suficientes para la mayoría de la gente. Evidentemente se quedan muchos terminales en el tintero, pero a consideración nuestra, estos son los mejores con 200 mil pesos estás de acuerdo. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, implementar tu imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral.